hola qué tal a todos mi nombre es marco y como ya les había mencionado en mi página de facebook que iba a ser un vídeo tutorial enfocado a cómo meterle color a las ilustraciones digitales en este caso bueno en este vídeo tutorial voy a dar dos formas en las que yo sé dar color a una ilustración digital para esto me apoye de una ilustración digital que ya había hecho un fanart de marcelín de hora de aventura y bueno de este lado tengo estructurada las capas de esta de la siguiente manera está mi firma este es el marco que cubre el contorno de la ilustración y tengo el line art que por cierto puse para que para las personas que quisieran este colorear el line art lo puse en la página de facebook y de este lado tengo la carpeta de piel hago carpetas para que para tener bien esté estructurado y acomodado lo que va lo que voy haciendo en color en la ilustración siempre es importante ir cada vez que se conoce coloca un elemento y le esté poniendo nombre específicamente que contiene cada capa por ejemplo aquí esta capa contiene a fin y jake si se dan cuenta aparecen aquí en esta zona voy a quitar porque ahorita no lo vamos a ocupar bueno para renombrar las capas simplemente hay que dar doble clic sobre la capa y despliega un cuadro de diálogo para que uno pueda este editar el nombre renombrarla como les había dicho por decir aquí color base lo dejamos así porque ya sabemos que está esta carpeta contiene lo que va a ser la piel bueno nos vamos a apoyar con las herramientas que tenemos de este lado este que como ya les había hecho un vídeo antes sobre lo que ocupo para hacer boceto y delineado nos vamos a apoyar con lo que viene siendo la herramienta de varita mágica así se llama la vamos a seleccionar y nos vamos a ir directamente a lineart para este proceso es muy importante que sus líneas estén siempre bien cerradas en el caso ahorita se van a dar cuenta de que si no tengo bien cerrada la línea del rostro se va a este poner de color azul todo el toda la ilustración aquí tengo una línea a ver permítanme un momento creo que esta línea es del marco sí no sé a veces se me van líneas así de pronto de la nada y las tengo que estar borrando bueno nos vamos a ir a lineart otra vez varita mágica la vamos a seleccionar en el lineart vamos a seleccionar el área donde vamos a meter el color de la piel le damos clic y si se dan cuenta se pinta se pinta de azul y vamos a pintar también la parte del cuello ok si se dan cuenta hay unos segmentos de la capa que no se pintan totalmente de azul o se seleccionan y esto pasa porque el programa bueno porque realmente el área que no está coloreada no como que no la detecta el programa de esa y no sé por qué bueno para esto tenemos una herramienta muy importante de este lado recuerden varita mágica podemos bajar aquí y tenemos esta herramienta que se llama selección esta herramienta ya viene la programación estándar 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 no la tienen que ustedes este hacer o si quieren la pueden hacer si no la traen igual como les indique la vez pasada que era se van a una zona vacía y dan clic derecho sobre la zona y aquí les aparece selección con doble l por cierto está medio raro eso y de selección bueno regresamos a selección que selección selección es como cualquier este pincel design y nos permite colorear las zonas que no se pintan de azul si se dan cuenta la ventaja de este de esta herramienta es que ustedes le pueden dar el tamaño que ustedes quieran si se dan cuenta uno muy grande o uno muy pequeño pueden manipular el borde también de la punta y esto nos va a ayudar a cubrir las zonas que no que no se pintaron este adecuadamente que no se seleccionaron adecuadamente también tenemos lo que sería su opuesto que es la de selección esta función y esta función igual como una goma cualquiera estas herramientas son son muy buenas para para lo que viene siendo este el color base si lo quieren hacer de un solo tajo la pueden ocupar bueno aquí después de esto vamos a como les dije vamos a seleccionar las partes que no se seleccionaron una de las desventajas es que a veces hace esto pueden colorear zonas que ustedes no querían que se colorea por ejemplo aquí no hay bronca que se colore la ceja de todos modos este en otra capa va a ir el color de las cejas por cierto esta ilustración ya la colorea antes ya le metí color hice algunos experimentos en photoshop y di un resultado bastante bueno la subió la página por cierto esta es otra desventaja que les colorea el lineart esto a veces puede ser positivo o negativo depende de de cómo se acomoden ustedes ahorita por el momento este es como como la manera en que vamos a trabajar bueno vamos a dejarlo aquí en el rostro nada más vamos a a colorear el rostro si les parece bien el rostro y el cuello la verdad es que cuesta demasiado hacer un lineart perfecto yo he visto varios ilustradores ilustradoras muy buenos con su lineart la verdad los admiro yo soy pésimo haciendo lineart me desespero me cuesta mucho trabajo a veces me gustaría solamente trabajar sobre mi boceto pero yo sé que para definir algunos aspectos que son importantes como detalles de ojos nariz y boca es muy importante trabajar tu lineart para eso hay ejercicios de caligrafía ya saben bolitas y palitos líneas líneas onduladas rectas verticales horizontales todo tipo taches hay infinidad de ejercicios la práctica si hace el maestro obvio habiendo una buena técnica y un buen estudio claro que lo va a hacer recuerden que es importante siempre que realicen la copia de algún dibujo que les gusta o les llamó la atención estudiarlo a fondo no simplemente este copiarlo y llegar a la conclusión de que son buenos imitando el estilo o emulando el estilo de algún ilustrador siempre es bueno ver los aspectos buenos que tiene y los malos es un proceso de aprendizaje muy bueno estudiar a la gente que admiramos bueno después de que seleccionamos toda esta parte si se dan cuenta lo voy a alejar en azul tomamos aquí otra herramienta muy importante que ya también viene con ensay que es el cubo vamos a agarrar un color fuerte que fue el que yo agarre en base al principio para hacer este la piel de Marceline y nos vamos a la capa de piel que es este color base damos clic sobre la zona que está punteada si se dan cuenta que fue todo lo que seleccionamos y vaciamos posteriormente deseleccionamos aquí en esta parte si se dan cuenta y ya está listo el color base ahora aquí viene lo que es el método en sí definitivo para para la capa para dar ese esa sensación de volumen cuando uno está este metiéndole color a sus dibujos es la siguiente puede trabajar sobre esta capa base y hacer una capa arriba van a seleccionar recortar grupo recortar grupo que hace recortar grupo hace lo siguiente vamos a seleccionar esta capa quitamos recortar grupo y vamos a elegir un color más más oscuro les parece bien como este como morado que será la sombra para eso voy a apoyarme del aerógrafo me gusta mucho el aerógrafo tengo otros pinceles pero el aerógrafo me gusta por la densidad como ya les había dicho en el otro video se puede manipular y es muy es muy eficiente ahorita estoy aprendiendo a meter color en en photoshop y es bastante tedioso y complicado es te acostumbras a una forma de trabajo en side es es más como se le podría decir se agiliza es un poco más rápido en photoshop es el proceso es más lento y me desespero un poco pero bueno como les dije bueno la capa que tenemos aquí arriba vamos a poner lo que viene siendo la sombra si se dan cuenta cuando no seleccionó recortar grupo cuando pintó no quiere pintar es que necesito un color más oscuro ahí está déjenle subo la opacidad mejor se lo voy a subir a un 20 ahí está un 20 si se dan cuenta cuando pinto y me salgo de el lineart se pinta el resto de de la capa cuando uno selecciona recortar grupo tiene la ventaja de que cuando hace uno el color puede ser el trazo más fluido sin necesidad de preocuparse mucho porque se salga uno de la capa ahí si se dan cuenta ya se empieza a ver como no se sale de de la zona en la que nada más metí color es muy importante que siempre que metan el color base se den cuenta hasta de las zonas más más este más estrechas como las esquinas por ejemplo que se dan cuenta falta un poco de color puedes ir con el pincel y corregir esos detalles bueno vamos a ver el gráfico y otra vez el color sobre esta base ok ahí estamos espérame ahí estamos y si se dan cuenta el dibujo ya con esto empieza vamos a a generar un poco de volumen para esto del volumen y las sombras también es un es necesario tener un estudio previo sobre lo que les había dicho generar volumen en cuerpos que son planos como el círculo en el tutorial pasado que hicimos la esfera es preciso siempre fijarse sobre lo que hay en nuestro entorno y posteriormente este hacer un estudio de ello recuerden que un estudio no es lo mismo que solamente copiar el estudio es una es una técnica en sí muy buena por ejemplo ahorita les voy a dar un un ejemplo muy leve de estudio que podría ser este tienen un gato tienen la imagen de un gato en una ilustración digital es es sencillo bueno y tradicional también es es este sencillo depende de de su paciencia que pueden colocar la imagen y hacer lo que comúnmente se le llama como calcar o sea uno puede calcar la imagen para qué es esto para para este familiarizarse con la forma y la estructura del del objeto posteriormente cuando uno ya calca y saca las figuras base que que lleva el gato que sería un círculo un óvalo la línea guía de los ojos de la boca y de la nariz ya uno con esa estructura no necesariamente tiene que trabajar en lo que uno hizo este la copia en esa hoja trabaja en una hoja nueva y ya en esa hoja nueva como ya se familiarizó con la estructura la hace a partir de cero con su propio ojo y recuerden que en el estudio es hacerlo pero no hacerlo al cien idéntico o sea en el estudio se tiene que realizar como les acabo de decir el entendimiento del porqué está estructurado así y ciertos aspectos que nos hagan este nos fallen no en el dibujo la verdad que yo he visto profesionales hacer lo que les digo y no está no es malo o sea siempre y cuando este el resultado final de su estudio sea algo una modificación o varíe no o sea hasta en el estilo ustedes pueden estudiar un gato en realismo y pueden transformarlo en caricatura cómic american un turno o un chibi bueno mejor dicho una versión manga de esta misma o si quieren hasta una versión este como se le dice realista bueno realista hiper realista o o simplemente abstracta no teniendo una base y un fundamento recuerden eso que todo lo que dibujen siempre va a ser a partir de que ustedes este lo hayan lo hayan hecho alguna vez todos tenemos que copiar alguna vez para aprender a dibujar ciertas cosas pero no hay que hay que entender comprender y de alguna manera evolucionar nuestro estilo bueno si se dan cuenta ahorita ya tiene sombra esto lo alejamos un poco y ya se le ve algo de volumen esta es una de las maneras en en las que yo trabajo para dar color a mis ilustraciones ahora voy a ponerles el otro ejemplo vamos a ocultar esta capa se da cuenta cambia demasiado cuando lo oculto bueno una vez ocultada esta capa otra manera en la que yo trabajo es trabajando sobre la misma capa o sea a veces hago ilustraciones y últimamente el realismo me ha gustado hacerlo en una sola capa porque porque vas entendiendo te vas equivocando pero vas entendiendo del porqué y las formas es muy práctico la verdad como se trabaja en una sola capa la forma de preservar opacidad bloquea la capa que quiere decir que pasa lo mismo si por decir se lo quito y coloreo de fuera de lo que viene siendo nuestro color base se pinta la capa por por detrás no bueno en la zona blanca cuando uno preserva la opacidad es similar a cuando uno bloquea esta zona de aquí por ejemplo aquí les voy a enseñar pinto y no se pinta afuera ahora el problema con trabajar al trabajar mejor dicho esta forma de de coloreado en SAI es que este uno está trabajando sobre nuestro color base que quiere decir que si uno echa a perder esto y no le gusta pues tiene que volver a recolorear este toda esta zona para que pueda uno este continuar o sea si no te convence el resultado de tu ilustración tienes que empezar desde cero desde cero bueno la ventaja de esta técnica es que se ve un poco más este natural y aparte es un poco más rápido más práctico la verdad para la gente que es muy muy este impaciente y no le gusta tomarse el tiempo para para meter color sombras y todo eso este esta técnica es muy buena este estilo de de coloreado ese es muy bueno es muy práctico porque por ejemplo aquí uno puede fusionar todo a la vez las sombras las luces los matices este todo todo miren de este lado tengo mis muestras de colores estos uno los va haciendo conforme va avanzando con el tiempo este uno va aprendiendo a hacer su propia paleta de colores o inclusive puedes improvisar no hay necesidad de este de tener algo ya este de base o de cajón he visto ilustradoras que esto lo tienen vacío y nada más tienen negro blanco y rojo colores primarios y azul así nada más y el resto este son espacios en huecos y van trabajando sobre el círculo cromático que es este y van variando las tonalidades y conforme pues si se les antoje la verdad es que esto de la ilustración es hacer experimentos con lo que uno uno va viendo que le va gustando y esto muchas personas que que este hacen ilustraciones en ensay de una manera que uno pensaría que es photoshop obvio si se apoyan de photoshop pero hoy es este como que muy mínimo el en lo que se enfocan en photoshop para hacer la edición de su dibujo es ya más como para difuminar o dar ciertos efectos por ejemplo yo en el en el en el dibujo que hice de precisamente este de marcelín le hice un brillo a a fin en su espada que no se lo pude mejor dicho no lo quise hacer ensay quise este hacerlo en este en photoshop para aprender a pues si a familiarizarme con con la técnica o con las técnicas la verdad es que cada día voy aprendiendo cosas nuevas de photoshop todavía soy muy nuevo en ese sentido pero es bastante práctico yo se los recomiendo yo bajé el cs6 y es demasiado demasiado bueno si se dan cuenta ya empieza a tener esa variación de luz es muy tenue la luz que le estoy metiendo pero ya le empieza a dar cierto volumen si se dan cuenta y como les decía de sus autores estudien lo que ellos hacen en sus ilustraciones vean como manejan la luz como es el proceso de de volumen de sombra el tipo de ojos pueden ustedes modificar un buen de detalles de sus autores favoritos y con eso surge el estilo la verdad yo todavía sigo buscando mi estilo lo sigo buscando y y como mucha gente profesional he visto que dice que eso es algo que o sea no llega solo nunca les va a llegar solo si ustedes no se arriesgan a hacer cosas diferentes a salir de su zona de confort y decir este oye porque no hacemos hoy no se una papa o un melón nunca he dibujado un melón y dibujan un melón como nunca habían dibujado un melón créanme que que va a ser este algo no tedioso ni complicado sino completamente nuevo y van a decir ahora quiero dibujar una sandía o x hay que variar un poco eso y hacer lo que nunca nos sale o lo que no nos sale bien ese es la ese es el fin de esto aprender este cosas que no sabíamos por ejemplo yo todo esto que sé de colorear lo fue un proceso de de aprendizaje de varios ilustradores que yo sigo por ejemplo uno de ellos es este que él hace tutoriales dejó de hacer tutoriales pero ya empezó otra vez si él es muy bueno la verdad que me gusta bastante su estilo y su su historia porque hizo esa dinámica del drop my life en youtube y le quedó muy bien demasiado bien no sé cuánto tiempo llevo haciendo el esto déjenme checar veintidós veintidós minutos y es bastante bueno para terminar porque si hago esto un poco más este prolongado luego a veces para renderizar el video créanme que es este es una es una pena así una una travesía por esta computadora que tengo que no es muy así muy buena pero me ha ayudado ahorita me ha ayudado bastante si se dan cuenta aquí puedo poner un poco de rubor y esto ya va teniendo sentido y forma ahorita lo voy a alejar para que para que vean como se ve bueno en este caso como ya se dieron cuenta y como ya les expliqué pueden trabajar sobre una sola capa este toda la todo el color todo el color con esta técnica de preservar opacidad ok o pueden trabajar agregando una nueva capa y recortando grupo eso les va a dar también una sensación de más volumen como les venía diciendo por decirlo ahorita la desaparezco y si es bastante la diferencia como que me pasé de sombra en la capa de aquí arriba y lo más importante que ya les había mencionado antes renombren siempre sus capas para que sepan que es lo que hay porque si no se vuelve todo un lío y es complejo estar este viendo capa por capa que es lo que colocaron porque si pasa a mi me ha pasado y luego llevo 60 a 65 capas 72 capas lo más que he hecho creo que son 80 capas no recuerdo bien pero si ya cuando uno lleva ya más de esas capas este luego se tiene unos ciertos detalles o se equivoca y es bastante tedioso estar la estar buscando lo que lo que falló en la ilustración y este y no saber no saber qué es esto sería todo por por este video tutorial espero subir uno uno este más adelante sobre lo que viene aplicándose en el modo de las capas multiplicar pantalla y para qué sirve cada una que son unas herramientas muy muy buenas para lograr ciertos efectos en la ilustración pero si se dan cuenta ahorita en una sola capa pues yo ya hice volumen hice luz hice un poco de de rubor en los ojos de bueno en la cara de Marcelin y la verdad es es bastante suave si se dan cuenta es le da un este ya un aire de volumen aquí voy a borrarle un poquito los ojos porque para que se vea mejor soy malo borrando así que solo va a ser así como por encima para que puedan apreciar lo que les decía ok ahí está y cambio el tono de piel bueno si quieren les voy a mostrar bueno les voy a mostrar el archivo original de 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 Marcelin donde está aquí está eso pasa mucho y pasa muy seguido que hace uno una ilustración digital y y cambia algo y ya le pone Marcelin 2.0 o Marcelin final final o esta es la buena o cosas así así me pasa a veces que tengo el archivo como cinco o seis veces de que he modificado cosas pero por por este pensar que puedo agarrar algo de la ilustración pasada les voy poniendo nombres diferentes pero si voy haciendo el mismo archivo nada más que con una este con una x o un número demás bueno para este para esta ilustración si se dan cuenta acá a este lado les voy a enseñar si se dan cuenta nada más para para el cabello para el cabello ocupe lo que es la base y ocupe una dos tres cuatro cinco cinco capas y son poquitas porque la verdad es que no tiene tanto detalle el cabello pero les digo uno se toma su tiempo para hacer esto y que se vea bastante pues llamativo y bonito por ejemplo aquí quito y se ve el fondo estos detalles son lo que a veces me falla no sé por qué pasó eso ahí listo de que luego a veces hago hago ese tipo de cosas que digo ya está al final pero quedan detalles muy leves detrás del dibujo bueno y aquí está el brillo que les decía de film si se dan cuenta es así de su espada en la imagen original esto lo retoqué en photoshop y tenía una como una estela de luz la espada así como súper dorada así como un tipo super saiyajin y se ve bastante bastante suave tiene un efecto muy muy bueno bueno se dan cuenta que ya está Marceline terminada les dejo el ainar por si se anima a alguien a quererla colorear es algo tedioso pero recuerden que si no se practica pues no se avanza y ahora sí me despido porque yo creo que ya llevo como veinticinco minutos o más espero que me dejen sus comentarios en la página de facebook o si no en el canal de youtube que se suscriban que compartan que visiten la página espero subir nuevo contenido a veces este se me va un poco la inspiración pero es es por eso no es que a veces hago otras cosas y me mantengo ocupado pero espero seguir este subiendo más ilustraciones y espero que les sirva de algo este este video tutorial si tienen dudas ya saben déjenme comentarios o cosas así o en su defecto algún dibujo donde ya hayan aplicado alguna de las técnicas ok bueno me despido recuerden soy marco y bueno nos vemos en el siguiente video tutorial con